Bueno amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad les traigo un tutorial para poder resetear un celular Motorola, ya, que es este. La verdad es que es un modelo, perdón, es un modelo XT1550, ya. Pero también el proceso sirve para otros tipos de modelos similares, ya. Lo que vamos a hacer, ¿por qué lo quiero resetear? Porque realmente no me acuerdo de la contraseña, de esta contraseña no me acuerdo. Entonces de nada me sirve tener el celular si no puedo acceder a él, así que comencemos. Lo primero que hay que hacer es, bueno, este es el botón de encendido, este es volumen hacia abajo, volumen hacia arriba, ya. Para comenzar tenemos que apagar el equipo, ya. Luego, con el botón de encendido más el volumen hacia abajo, los dos al mismo tiempo, ya, le vamos a dar para que nos aparezca un menú oculto. Bueno, esta es la pantalla que tiene que aparecer, ya. Ahí vamos a acercar. Con el volumen hacia abajo y el volumen hacia arriba vamos a cambiar las opciones y con el volumen de encendido vamos a confirmar, ya. Entonces vamos a buscar lo siguiente, con volumen hacia abajo vamos a buscar esta opción que dice Recovery Mode, ya. Y vamos a presionar el botón de encendido para confirmar, ya. Así que nos va a aparecer esta pantalla. Esperamos hasta que nos aparezca esta opción, ya, que dice que no hay comando. Aquí tenemos que volver a sacar otro menú oculto. Para ello vamos a presionar el botón de encendido más volumen hacia arriba una vez. Entonces, botón de encendido más volumen una sola vez y nos va a aparecer esta opción, ya. Nosotros nuevamente con volumen hacia abajo y hacia arriba vamos a cambiar las opciones y vamos a confirmar, cierto, con volumen, o sea, con el botón de encendido. Entonces vamos hasta donde dice aquí, Resetear de fábrica, ya. Y vamos entonces una vez a confirmar con el botón de encendido. Aquí nos sale esta opción. Dice solamente los datos del usuario personalizado o todo el contenido. Bueno, aquí tiene dos opciones, si solamente borrar los datos del usuario o borrar todo el contenido del teléfono. En este caso yo recomiendo que sea la opción de abajo, así lo dejamos limpio de una sola vez a modo de fábrica. Y vamos, cierto, a presionar el botón de encendido para confirmar. Y ahí empieza el proceso. Hay que esperar lo que se demore. Algunos van a ser más largos, otros más cortos. Después, nosotros con volumen abajo vamos a ir a donde dice borrar, cierto, partición de caché. Y vamos a darle confirmar, cierto, con el botón de encendido. Y aquí, con el volumen hacia abajo, le colocamos que sí. Confirmamos nuevamente con el botón de encendido. Espero ser bien claro. Disculpen que vuelva a repetir siempre los mismos pasos, pero me gusta que no quede duda del proceso. Ya, así que ahí ya borramos la partición. Y ahora lo que vamos a hacer es, donde dice Reboot System Now, vamos a apretar el botón confirmar. Y eso ya empezaría a formatear el teléfono. Este proceso, de repente, dura más que otros, dependiendo del celular. Pero hay que tener paciencia y esperar solamente. Ya, aprovechemos esto para invitarte a suscribirte al canal. Yo tengo dos canales, uno se llama Tutoriales Aguilera. Y el otro se llama El Pati Perro. El Pati Perro es un canal donde tiene videos variados. Y Tutoriales Aguilera es de tutoriales relacionados a esto y otras cosas. Que está bien entretenido. Te invito a que visites ambos canales y te suscribas. Ya, terminamos. Y ahora tenemos un teléfono nuevo de fábrica. Y ahora seguimos los pasos solamente. Contraseña Wi-Fi. Bueno, eso ya no es necesario que lo muestre. Ya, solamente era para decirles que así funciona. El reseteo. Aquí colocan sus datos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, en este caso, no lo voy a hacer. Porque requiere de mostrar datos personales. Entonces, no. Pero ustedes sí lo pueden hacer. Así que muchas gracias por haber visto el video. Espero les haya servido. Este video está solamente hecho con la intención educativa de ayudar a las personas que no necesitan, que se encuentran con que de repente necesitan resetear un teléfono. Bueno, a todo esto, en mi canal también hay otros tipos de modelos de teléfono para resetear. Así que te invito a que los visites. Y nada, pues invitarte a suscribirte al canal. Gracias por haber visto el video. Y nos vemos en la próxima oportunidad. Así que un abrazo a todos. Saludos. Que estén muy bien. Y espero les haya servido. Muchas gracias. Adiós. Para comenzar, tenemos que apagar el equipo. Luego, con el botón de encendido más el volumen hacia abajo, los dos al mismo tiempo, le vamos a dar para que nos aparezca un menú oculto. Bueno, esta es la pantalla que tiene que aparecer. Ahí vamos a acercar. Con el volumen hacia abajo y el volumen hacia arriba, vamos a cambiar las opciones. Y con el volumen de encendido, vamos a confirmar. Entonces, vamos a buscar lo siguiente. Con volumen hacia abajo, vamos a buscar esta opción que dice Recovery Mode. Y vamos a presionar el botón de encendido para confirmar. Así que nos va a aparecer esta pantalla. Esperamos. Hasta que nos aparezca esta opción que dice que no hay comando. Aquí tenemos que volver a sacar otro menú oculto. Para ello, vamos a presionar el botón de encendido más volumen hacia arriba una vez. Entonces, botón de encendido más volumen una sola vez. Y nos va a aparecer esta opción. ¿Ya? Nosotros nuevamente con volumen hacia abajo y hacia arriba vamos a cambiar las opciones. Y vamos a confirmar, ¿cierto? Con volumen, o sea, con el botón de encendido. Entonces, vamos hasta donde dice... Aquí. Resetear de fábrica. ¿Ya? Y vamos entonces una vez a confirmar con el botón de encendido. Aquí nos sale esta opción. Dice solamente los datos del usuario personalizado o todo el contenido. Bueno, aquí tiene dos opciones. Si solamente borrar los datos del usuario o borrar todo el contenido del teléfono. En este caso, yo recomiendo que sea la opción de abajo. Así lo dejamos limpio de una sola vez a modo de fábrica. Y vamos, ¿cierto? A presionar el botón de encendido para confirmar. Y ahí empieza el proceso. Hay que esperar lo que se demore. Algunos van a ser más largos, otros más cortos. Después, nosotros con volumen abajo vamos a ir a donde dice... Borrar, ¿cierto? Partición de caché. Y vamos a darle confirmar, ¿cierto? Con el botón de encendido. Y aquí, con el volumen hacia abajo, le colocamos que sí. Confirmamos nuevamente con el botón de encendido. Espero ser bien claro. Disculpen que vuelva a repetir siempre los mismos pasos. Pero me gusta que no quede duda del proceso. Ya. Así que ahí ya borramos la partición. Y ahora lo que vamos a hacer es, donde dice Reboot System Now, vamos a apretar el botón confirmar. Y eso ya empezaría a formatear el teléfono. Este proceso, de repente dura más que otros, dependiendo del celular. Lo que vamos a hacer es, cuando ya está diciendo Reboot System Now, vamos a apretar el tonto.